Todo lo que tienes que saber antes de ver Dragon Ball Super Super Hero. ¿Por qué se repite la palabra super en el título? Bienvenido a Pinkfire, donde compartimos tu fanatismo. Hoy vas a necesitar lápiz y cuaderno porque vamos a repasar todo lo que tienes que saber antes de ver Dragon Ball Super Super Hero. Ponte cómodo. Con el anime en pausa, el manga en emisión y la última película, también narrando eventos dentro de la línea de tiempo actual, es complicado decir si esta película es canon. Y no, Patricio, Dragon Ball AF sigue sin ser canon. Pero Dragon Ball Super Super Hero sí lo es, aunque no tenemos claro en qué momento se ubica. Estos eventos ocurren después de las sagas de Moro y Granola, pero tienen un par de detalles que no encajan en la continuidad. Seguramente cuando continúe en el anime también será incluida esta historia y sabremos mejor dónde encaja. De momento solo podemos decir que ocurre después de la película de Broly y que no importa si vas al día o no con el manga. De todas maneras le vas a entender porque son extraterrestres y androides golpeándose sin piedad. ¡Eso sí que es otra onda! Todos sabemos que tristemente el actor Luis Alfonso Mendoza falleció en el 2020. Por esa razón fue necesario buscar a un nuevo actor que le diera voz. Y aún con la increíble audición de Luisito Comunica, ¡HOLOBORGO! El actor Luis Manuel Ávila, a quien todos recordamos por ser junior en la familia peluche, terminó quedándose con el papel. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Esperamos que haga un gran trabajo. El título que repite la palabra super ha llamado la atención. Primero por el hecho de que Toriyama siempre le han gustado los superhéroes y tomó de ahí la inspiración para esta película. Y también porque terminó llamándose así por error. Cuando el creador de la serie eligió el subtítulo Super Hero, olvidó que el título de la serie ya incluía la palabra super. Y nadie en el equipo quiso contradecirlo. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! ¡Gracias por tu presentación, Carrarín! ¡Pero todos saben quién soy yo! Las nuevas sagas de Dragon Ball se han caracterizado por marcar el regreso de algunos personajes que vimos durante Dragon Ball y Dragon Ball Z. Así que esta película no es la excepción. La Patrulla Roja está de regreso. Esta organización que ya le dificultó la vida a Goku y compañía en un par de ocasiones ha vuelto a las andadas. Con toda la tecnología que tienen disponible, uno pensaría que podrían crear un inodoro que no salpique agua al hacer del baño. Pero no. En su lugar prefieren crear, otra vez, androides destructores para hacerlos pasar por superhéroes. Con la película de Broly dejaron la vara muy alta. Y aunque esta película no decepciona, se sabe que tiene menos acción que su predecesora y más escenas de interacción casual. ¡Ya queremos ver al abuelo Pícoro interactuando con Pan! La película estaba planeada desde el 2018 y estaba pensada para estrenarse en 2021. Pero debido a la pandemia se atrasó. Luego volvió a sufrir un atraso más debido a un hackeo que sufrió Toy Animation. Pero finalmente la espera ha terminado. Estamos a horas de poder disfrutarla en la gran pantalla. Conociendo toda esta información, ya estás listo para ir al cine y disfrutar de las aventuras de Gohan y Pícoro. Cuéntanos qué te pareció la película en los comentarios. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.